El encontronazo de Venezuela con México en el foro este de la Organización de Estados Americanos fue brutal. Fue brutal porque Videgaray quiso poner a México como si estuviéramos en la gloria de la democracia y la armonización de los derechos humanos, cuando en realidad es de lo que más carecemos. La canciller de Venezuela lo puso en su lugar, le dijo bastantes cosas, hicieron bastantes mociones, las cuales fueron desechadas por este organismo que está al servicio de Estados Unidos y que evidentemente lo único que buscaban era estar dañando a un gobierno democrático, como lo hemos dicho muchas veces y lo hemos explicado a través de una serie en Venezuela. Así que bueno, pues vamos a escuchar a la canciller de Venezuela poniendo en su lugar al gobierno mexicano. Ayer fue vetada y censurada por la cancillería mexicana 10 resoluciones que había presentado como debe ser democráticamente la delegación de Venezuela ante la Asamblea General, de manera legal, y el canciller mexicano las vetó, las censuró. Una de ellas era contra el muro. Era una declaración para que la OEA condenara a la construcción del muro. Debe saber México que la Cancillería de México vetó una declaración de solidaridad de todos los países de América para que no se construya ese muro. Y para que cese la persecución contra los migrantes mexicanos, latinoamericanos y caribeños en los Estados Unidos. Los están capturando en las calles, no lo dicen los medios, los están expulsando por miles, miles todos los días. Hasta niños y niñas los tienen en cárceles, en la frontera. Ellos llaman refugios infantiles, son cárceles, niños presos. Su único delito es ser migrante mexicano. Y la Cancillería mexicana se negó, vetó, censuró, separó nuestra declaración. Que era de cajón, pues. Que llegara ese debate, se aprobara una declaración que le llegara al presidente Trump diciéndole a América entera pide que no se construya el muro. ¿Qué le parece a México esto? ¿Cómo ven? Pues así las cosas. Lo único que no podemos permitir es la simulación. Nosotros creo que ya tenemos la madurez suficiente como sociedad para detener esta serie de arbitrariedades que se tratan de difundir de una manera propagandística muy vulgar, muy chabacana sobre lo que es Venezuela. Porque no quieren que nos enteremos en realidad de lo que está pasando allá. Y evidentemente, pues ellos no quieren ser exhibidos los peristas como unos verdaderos dictadores que es lo que son en todo el planeta. Por lo pronto, Venezuela le dio dos que tres buenas cachetadas guajoloteras a Luis Videgaray, de lo cual estamos muy agradecidos y quedamos pendientes para que todo lo que sea propuesto por Venezuela en la Organización de los Estados Americanos, aunque sea desechado, deba de ser revisado.